¡Hola a todos! Ya los esperaba. Como ya saben, yo soy Mr. Tips. Huele a Navidad. Paz, amor y alegría. Eso es Navidad. Ya salimos de vacaciones y les diré algo. Es un tiempo para pasarlo con tu familia, con tus amigos o con quien sea que pases Navidad. Algo súper, no sé, que les puedo decir es que estos tips les van a ayudar para que se la pasen súper, súper padre. El primer tip es que tú, si vas a regalar algo, lo regales, no sé, hecho por ti, regales un abrazo, algo diferente, algo creativo. Otra cosa que les puedo decir es que es súper divertido cuando creas, o sea, haces tus propios postres. Así podrás, no sé, cenar con tu familia y ser algo nuevo para esta Navidad. Otra cosa podrá ser, no sé, ya que tienes mucho tiempo libre, podrás ver algunas películas. Te voy a recomendar algunas. Una de ellas puede ser El Grinch. Es de las películas favoritas de todos de Navidad. O sea, es un clásico. Otra película podrá ser, no sé, Santa Cláusula, que hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, muchísimo tiempo podrás ver películas. ¿Qué otra película podrá ser? Operación Regalo. Esa es muy buena. Y para finalizar, igual de importante, podría ser que, no sé, te prepares para tus extras, porque, o sea, las personas que se fueron a extra no le podrán pedir a Santa Claus que te dé una calificación o algo por el estilo, porque no te va a ayudar. Prepárate durante todas las vacaciones, porque justamente entrando tendrás que presentar tu extra. Literal, es el primer día. El primer día empiezan. Prepárate. Y recuerda que Navidad es un momento para que, no sé, ayudes a las personas, ellos también te ayuden y te llenan el corazón. O sea, está lleno de experiencias y es genial. Y recuerda, todos somos Oriente.